Hola YouTube, seguimos en Assassin's Creed Odyssey y tenemos que ir a ver a Hipócrates, era otro de los tíos que tenía pistas de dónde podía estar nuestra madre y pues aquí estamos, a ver qué nos cuenta. No pido mucho. Hipócrates tiene que demostrar humildad para garantizar el orden público, postrarse ante los dioses y declarar que sus habilidades son de origen divino. Pero eso no ayudará a sus pacientes, solo le apartará de su trabajo. Si Hipócrates cree que puede desestabilizar el orden social y ser una suerte de semidios curador, pues puede que los propios dioses se cobren su venganza. Aléjate del chico, despacio. ¿Quién os ha amenazado a la sacerdotisa de Hera? Yo. Ahora. Atrás. Parece que los dioses quieren que os dé a tu maestro y a ti otra oportunidad. Muy bien. Dile a Hipócrates que como no haga una demostración pública de respeto a los dioses, enviaré a un ejército de fieles contra él. Si al doctor no se le ocurre una ofrenda adecuada, bastará con su cabeza. Oh, menos mal que se ha ido por todos los dioses. Esta vez creía que me iba a matar. ¿Qué pasa aquí? Soy sóstrato. Crisis ha acusado a mi maestro Hipócrates de irreverencia. ¿Y lo es o no? Cree que, además de rezar, nuestra salud y capacidad de curación depende también de nosotros mismos. Fascinante. ¿Podría hablar con él? Lo siento, pero no está. He de hablar con Hipócrates. ¿Está en Largólide, al menos? Sí, pero al sureste, lejos de la vigía de Hera, para ayudar a los enfermos. ¿Trabaja en este lugar? Sí, es su clínica. Aquí buscamos remedios, ofrecemos tratamientos y atendemos a quien necesite ayuda. ¿Por qué no trabajáis con los sacerdotes del santuario de Asclepio? Esta región es célebre por eso, ¿no? Los sacerdotes hacen lo que pueden, pero sus métodos están obsoletos. Hipócrates está investigando nuevas curas y tratamientos. Lo encontraré. Si quieres reunirte con Hipócrates, ¿te importaría hacerme un pequeño favor? Depende del favor. Necesito que le lleves algo de equipo. Se fue con tanta prisa que se lo ha dejado. ¿Qué clase de equipo? Material médico. Cuchillos, tripa para suturar, vendas... Ah, y una bolsa de enemas para limpiar los intestinos. Espero que la hayáis envuelto bien. Podría llevárselo a Hipócrates. ¿En serio? Mis servicios cuestan dinero. Toma, es esto. Cuando hables con Hipócrates, seguro que te enseña una o dos cosas sobre ayudar a los necesitados. ¿Cómo reconoceré al hombre? Ve al sureste de la vigía de Hera, junto a la gruta de Pan. Estará ante una larga fila de enfermos. Le reconocerás por su calva, pero yo que tú no la mencionaría. Vale, pues tenemos que ir a hablar con Hipócrates, que está en otro lado. Así que me voy a teletransportar donde está él y nos vemos ahora. ¿Y qué ha causado la enfermedad de este hombre? ¿Un exceso de flema, doctor? En su sentido más inmediato, sí. Pero todavía más grave, sufre de negligencia. ¿Negligencia? Una buena alimentación y ropa de abrigo habrían ayudado. Pero como otros cuidadores asumieron que su enfermedad era un castigo de los dioses, sufre de negligencia. Cuestionando la tradición. Tú eres Hipócrates. Sí, y estoy muy ocupado. Esto es importante. Pero, ¿de dónde ha salido toda esta gente? Paciencia, mercenaria. Vienen de todos lados, pero son principalmente los que ya no admite el santuario de Asclepio. Desde que comenzó la guerra está saturado. Y las saturaciones traen enfermedades. Vengo de tu clínica en Argos. Sostrato me pidió que te diese esto. Sabía que se me olvidaba algo. Sostrato es un buen médico, pero como aprendiz, nadie le hace sombra. ¿Le pediste dinero a cambio de la entrega? Por supuesto. Soy una Mistius. Poco generosa, pero honesta. ¿A qué nombre respondes, Mistius? Cassandra de Esparta. ¿Y a qué has venido aquí, Cassandra de Esparta? Hipócrates, necesito tu ayuda. Me dijeron que podrías haber ayudado a mi madre. Quiero encontrarla. Aquí vemos a todo tipo de madres. Caminan días enteros para que Hipócrates vea a sus hijos. Quizá puedan ayudarte los sacerdotes del santuario de Asclepio. Guardan registros de todos los que pasan por allí. Por favor, Hipócrates. Vengo de muy lejos para verte. Igual que este paciente. Y que el de antes. Y que la de antes de esa. Mis pacientes me necesitan, pero me robaron mis notas sobre enfermedades mentales. Recupéralas y te ayudaré a encontrar lo que buscas. Rápido. A este paciente no le queda mucho tiempo. Haré lo que pueda con lo que me has contado. Buena suerte. Dependemos de ti. Vale, pues mira. He subido de nivel. He completado una misióncita más. Así que no es malo. Vamos a ver ahora qué misiones. Ahora tenemos tres misiones para hacer, tres submisiones. Así que vamos a ir haciendo de una a una. Y voy teletransportándome a cada sitio que toque. Porque no está muy cerca. Así que voy a esta, por ejemplo. Vale, pues en este fuerte de Tirinto. Es donde está el tío que se llamó. La poderosa Tirinto. Construida por los cíclopes. Según la leyenda. La poderosa Tirinto. Construida por los cíclopes. Según la leyenda. La poderosa Tirinto. La poderosa Tirinto. Hinto, hinto. En fin. Está petadísimo. Y se supone que aquí hay un pavo que se ha llevado las notas de Hipócrates. Así que vamos a tener que entrar y reventarle el ojete. Y bueno, supongo que al resto de peña también. Ya que estamos, ¿no? En fin. Podemos ir a este a matarlo. Espero que nadie me vea aquí. Sí, vamos a mandar a este. ¿Cómo me ha...? Ala, tío. ¿En serio? Pues nada. Ala, para abajo, cerdo. Vale. Ala, bien, todo cristo. Bien, justo lo que no tenía que hacer. Oye, hasta... Vamos, hasta... Hasta Peter va a venir aquí. A molestar. Cago en la noche. ¡No! ¡Venga! ¡No puedes escapar, mis dios! Joder, pero ¿cuánta gente falta más, tío? Es que nos hemos cargado a top... No joder, a veces le falta un toque. ¿No? Ah, vale, porque no he estado suficientemente cerca. Y bajan más por aquí y viene el jefe. ¡Dios mío, tío! Esto es la hostia, macho. Mira que he intentado hacerlo sutilmente subiendo por la muralla, tío, y al final viene hasta el apuntador. Ahora no me ven, pero voy a tener que salir para matarlo, ¿no? Yo creo que deberíamos dejarnos de sutilezas e intentar ahí a muerte, como hemos estado haciendo hasta ahora, vamos. ¡Aquí hay un cuerpo! ¡Aquí hay un cuerpo, prima! Descansa, camarada. ¡Guau! ¡Aora! ¡Aora! ¡Vuelve! Aquí... Me vuelve a esconder... Pero al final, como siempre... Dios mío, este fuerte macho está... Pero... ¿Y el mercenario está aquí? ¿En serio? Este viene directo, ¿eh? Este... Esta... Elena el relampa... ¿Elena la relampa? Ha venido directo, tío. Estaba escondido, pero... no, no. ¡Hija de puch! ¡Venga! Les alejo un poco para que las flechas no me den, pero lo que es curioso es que yo con mi arco no les llego hasta ellos, pero ellos con los suyos sí que me llegan a mí, es indignante, tío. A ver si la matamos. Yo creo que sí. Los mercenarios, si vienen de uno en uno, no hay problema. Esto se me está tirando flechas, pero sí, no me dan. A menos de momento. Así que no debería haber ningún problema para matar a esta hija de puch. Venga, muérete ya. No sé cuántos se han matado de mercenarios, unos veintipico, ya. Ahí estoy, tío. Hay un montonazo. Lo que pasa es que hay algunos que se han tenido en tan alto, tío, que todavía no me puedo ni... ni plantearme, no. Vale, muerta. Creo que se le han cargado las flechas de los colegas, ¿eh? ¿Confirmar muerte? Perfecto. Hala, ya está. Ah, yo creo que vamos a ir a saco, tío. Porque ya estoy hasta la polla. Bueno, hasta el saco... ¿Y este? Vale. Esta es la vida, ¿eh? Es normal que me he puesto vida, porque si no... Ahora me quedo aquí. Aquí los arqueros no pueden molestarme y les voy a reventar a todos. Vale. Este es un buen sitio para... Vale. Cuidado. Ahora sí hay que tener cuidado. Vale, perfecto. Venga, vamos rapidito, que esto se... Hemos armado la de Dios es Cristo aquí. Muérete, bicho. Vale. Este está muerto, ¿no? Y todavía hay más peña por ahí, ¿en serio? Joder, qué pesados, tío. Es que son pesados, tío. Pero vamos para allá, va. Un cofrecito... ¿Dónde es esto? A ver. ¿Aquí? Tengo que... Tengo que... Vale. ¿Solo queda uno? Bueno, bueno. Pues si solo queda uno, pues... Oye... Ahora hay que matarlo, ¿no? Vale. ¿Qué estás haciendo aquí? Me envía Hipócrates. Tu comandante robó sus notas. Me parece que las tienes tú. ¿Las notas del gran Hipócrates? Lo siento mucho, pero se quemaron durante el último ataque. ¿Cómo? Lo que oyes, la tienda médica ardió. Al menos pude memorizar los apuntes antes de que se perdiesen. Los transcribiré cuando tenga tiempo o cuando afloje la guerra. Entonces tendrás que venir conmigo. Un paciente de Hipócrates va a morir si no le ayudas. Tengo uno aquí mismo que necesita mi ayuda. ¿No se podría ocupar nadie más de él? Soy el único médico aquí. Déjame trabajar. No tenemos tiempo. Te necesito en el campamento de Hipócrates ya mismo. Vale, pues... Ahí con dos cojones. Aquí no podemos llamar al caballo. Parece ser porque estamos... No sé si es porque estamos en un sitio de combate o por qué. Pero bueno, voy a probarlo ahora. El fuego no está disponible. Aquí creo que sí. Sí, aquí sí. Tienes que fijarte que la línea de arriba donde está la brújula no esté ni en rojo ni en amarillo. Entonces sí que puedes. Vale, pues vámonos. Hay un guepardo o un guepardo, no sé qué coño es. Pero no vamos a entretenernos aquí con logaditos. Vámonos que tenemos aquí un hombre semi inconsciente. Y digo semi pero realmente está inconsciente de verdad. Vamos. Vale, ¿esto por dónde es? Vale, por aquí. A la velocidad del rayo. Vamos con nuestro caballito. Venga. Venga, Illo. Ay, cuidado. Cuidado. Vale, ya está, ya estamos aquí. Perfecto. Mira lo que te traigo Hipócrates. Te traigo un regalito. Llevar. Vale. Toma amigo. ¿Cómo está Hipócrates? Mal, pero aún hay esperanza. ¿Encontraste mis notas? No. ¿Servirá con este? ¿Quién es este? Hipócrates. Lo siento. Tus notas se quemaron, pero las tengo en mi cabeza. Entonces tu tarea es ayudarme a salvar a este hombre. Va a vivir. Ojalá fuese igual con mi paciente. ¿Qué paciente? Aquí tu mistios me atacó mientras estaba realizando una operación. Era la única forma de traerle aquí a tiempo. Si bien salvaste a mi paciente, el otro no merecía ese destino. Al menos hemos salvado un alma hoy. Si hemos terminado aquí, iré a transcribir lo que recuerdo de tus notas Hipócrates. Iré a pedir a los sacerdotes información sobre mi madre. Ven conmigo. Has tenido un día duro. No dejaré de repetir la importancia de una buena dieta para mantener la salud. ¿Cuánto bien puede hacer una manzana? Bueno, si la comes cada día, tendrás una vida sana. Pero vamos a temas más serios. Sé por qué has venido aquí. Estás buscando a tu madre. ¿Puedes recordarla? Era muy joven y no sabía cómo ayudar. Rehusé atenderla, pero se me quedó grabada a fuego su mirada resuelta y desesperada. No la he olvidado. Y nunca lo haré. Fue entonces cuando juré ante Apolo que jamás volvería a rechazar a un paciente y que dedicaría mi vida a la causa. Tu madre era una valiente y me dejó una profunda huella. Estaría encantada de saberlo. Referí a tu madre al santuario de Asclepio. Dile al sacerdote más anciano que pronto estará listo el tratamiento de la enfermedad sagrada para quien quiera que lo necesite. Puede que así hable contigo. Gracias por todo Hipócrates. Iré a verle ahora mismo. No. 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 No, no. 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 a vernos cuando lleguemos. Vale, pues aquí estamos. Es un sitio bastante guay, tío. Se están montando una cosa guapa aquí en el santuario de Asclepio. De Asclepio. Y como suele pasar, pues hay tres submisiones dentro de este sitio. Así que vamos a ir haciendo de una en una. Y tiro porque me toca. Esta, por ejemplo, que está bastante cerca, pues vamos a por ella. A ver qué nos pide el colega. Información. En ese caso, te puedes ir yendo al Hades. Necesito información sobre una mujer de Esparta que vino aquí hace muchos años. ¿Tienes las orejas llenas de mierda de tu águila? Tengo órdenes estrictas de no hablar con mercenarios. Y menos sobre espartanas o bebés heridos. No he dicho nada de bebés. ¿Te crees muy lista? Por aquí pasan muchas mujeres con niños. Déjame en paz. Yo tengo mis propios problemas. Quizás pueda ayudarte. ¡Serpientes! Serpientes. En todos lados. Se habrán escapado del Dolos. Las tenemos para hacer tratamientos, pero han invadido los baños. ¿Murió alguien por ellas? Un paciente se estaba purificando cuando entraron culebreando. Tenía pánico de ellas y cayó muerto en el momento. Ahora es el hogar de las serpientes. Si me encargase de tu problema con las serpientes, ¿hablarías conmigo? Pues claro que sí. El baño purificador es crucial para alcanzar la sanación. Me ocuparé de tu problema con las víboras. Y luego me contarás lo que quiero saber. Vale, pues tenemos que hacer la misión esta de las movidas. Oye, hay un mercenario por ahí. Hay que tener cuidado. No sé qué nivel tiene, pero si tiene un nivel muy alto, hay que tener cuidado. Vale, se puede hacer con lo de las aguas o podemos matarlas directamente. Yo creo que vamos a matar a las serpientes. Puedo matarlas de una en una. O a negar esto de agua fría. Bueno, yo creo que no nos vamos a rayar mucho la puta cabeza, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, pues ya está. Ya podemos ir y habéis visto rápido y sencillo. Y que se deje de hostias de a negar, no sé qué. No me han echado serpientes por ahí. Qué tontería. Iripa, ya. ¿Y? ¿Ya no hay serpientes en los baños? He pasado a cuchillo a todas esas malaques repugnantes. Mis niñas. ¿Qué les habéis hecho a mis niñas? Tus serpientes infestaron mis baños. Ha muerto un paciente por su culpa. Tú. Has sido tú. La víbora buena es la muerta. Pagarás por esto. Maldita seas. ¿Y bien? Bien. ¿Qué? Me he ocupado de las serpientes. Y ahora me vas a contar lo que sepas de la espartana y su bebé. En realidad, no sé nada. Aún no estaba yo. El que sabe de eso es mi don. Pero no te lo va a contar. No le va a contar nada a nadie. Maláques víboras. Al menos tengo un nombre. Mi don. Ahí está el mercenario de los cojones. Vamos a ver. Es que me da miedo que se le unan guardias. Va con un león el tío. Le he quitado la mitad de la barrera hasta que sigo. Eso es. Te va a morir. Vamos. En un chispás. Espera. Que te dé bien. Lo bueno de la danza es que les pego a los dos. Prácticamente. Si se acercan, les pego a los dos. Y con una espada no podría. Bueno, pues sabéis. Es disfornar ha sido muy complicado el mercenario de este. Y vamos a ir a hacer la siguiente misión que está ahí al lado. A 80 metros. Así que, bueno, a ver qué nos pide este... Esta primera ha sido muy fácil. La ha sido ir. Matar cuatro serpientes y ya no. Espero que sean todas el mismo nivel. No queremos tonterías. Aquí no nos ha ganado nada. Pues no nos ha... Pues hemos pasado por delante de su jeta y no ha pasado nada, tío. Saludos, joven. ¿Vienes a ofrecer un sacrificio a Asclepio? No, pero busco a una madre espartana que pudo haberlo hecho. La gran diosa Hera guía a muchas madres hasta este lugar secreto. Pero estoy muy mayor y no las recuerdo a todas. ¿Para qué sirven estas losas? Son los registros. Documentamos el paso de todos los que acuden al templo, su enfermedad, su tratamiento y todo para mayor gloria de Asclepio. Entonces no me hace falta tu memoria. Solo encontrar la piedra correcta. Esto... Sí, por supuesto. Una opción muy sabia. Qué lástima no tener tiempo para ayudarte. Escucha. No quiero hacerte daño. Solo estoy buscando a mi Mater. Es crisis. Controla a todos los sacerdotes del santuario y ha prometido hundir a cualquiera que ofrezca información a la portadora del águila. Entonces no me digas nada y llévame hasta la piedra que pueda hacerlo. Sígueme entonces. Rápido. Debemos ser discretos. En marcha. ¿Por aquí? Ven. Como nos ve a alguien, ya me puedo despedir de la cabeza. ¿Un santuario donde los sacerdotes tienen miedo? Los tiempos han cambiado, mis dios. Ah, recuerdo esta historia. Escrita en los tiempos de la Gran Revuelta y Lota, tú serías poco más que un bebé. Olvídate del contexto histórico. Dame detalles. Cuenta la historia de una mujer que tenía gusanos en la garganta. Asclepio cortó su cabeza para que pudiésemos quitárselos y se la unió mientras dormía. Esta no puede ser, obviamente. Me pregunto qué opinaría Hipócrates de estos tratamientos. Hipócrates es un excelente sanador. Prometía mucho. ¿Prometía? Está curando a muchos enfermos. Pone demasiada fe en sus manos y demasiada boca en los dioses. En situaciones de vida o muerte, prefiero las manos. Todas las historias son tan truculintas. Autores contemporáneos como Tucídides, Eurípides o el irritante de Aristófanes buscan el realismo. Pero las historias inspiradoras hablan de grandeza, magia, dios... ¿En serio nos ha hecho subir al caballo para andar dos putos pasos, tío, y bajarse? Este tío está colgadísimo, mancha. Nos está trolleando. Un hombre herido de espada. Una jauría de perros lamió sus heridas y Eureka, el mejor amigo del hombre, ciertamente. Son desesperantes. Esperanza es lo que da la portadora del águila. Yo la estoy perdiendo. Háblame de crisis. Es una mujer poderosa y peligrosa, pero no siempre fue así. Los sacerdotes cuidaron de ella. Le enseñaron las entidades de los dioses. Aprendía rápido y tenía una voluntad de hierro. Y muy pronto eran los sacerdotes los que la escuchaban a ella. Recibió amor, pero hay una ira en su corazón que no podía calmarse. Y cuando sus métodos se convirtieron en una locura, cualquiera que se le opusiese era... ¿Era qué? Creo que he dicho demasiado. ¿Y esta? Deja que lo adivine. Cuenta la historia de una ciega cuyos ojos fueron lamidos por serpientes. Dice... De Esparta vino con un bebé buscando la piedad de los dioses. ¿Por qué está casi todo tachado? Oh, yo te lo puedo contar. Me la sé casi de memoria. La espartana llegó sucia y magullada del camino. Bueno, recibió nuestra asistencia, comida, un baño y luego se marchó. ¿A dónde? No lo sé. La criatura no pudieron salvarla. ¿Quién sabe a dónde pudo ir? Nos han visto. Reúnete luego conmigo en el olivar de Heracles que hay a la entrada del santuario. Puede que tenga algo para ti. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un sacerdote y una mercenaria dando un paseo como buenos amigos? Que los dioses te acompañen, Pleistos. Iba de camino a los archivos cuando me topé con esta mis tios. ¿En serio? ¿Y de qué hablabais tan animadamente, si se puede preguntar? Estoy sucia y me vendría bien una limpieza. Este amable sacerdote me estaba indicando dónde están los baños. Eso es, correcto. Los baños se encuentran allí mismo. Ahora, si me disculpáis... Los baños son para sanar a los enfermos, no para limpiarse la sangre de las manos. Vete. Vale, pues vamos a buscar al viejo sacerdote este que no está muy lejos. Y a ver qué nos cuenta. Este es el mercenario más, tío. Esto está petado, tío. Es una locura. Lo petado que está de mercenarios. Al menos son de niveles bajitos, porque de repente estás andando y te encuentras uno de nivel 50, tío. Pero bueno. Vamos a ir al sitio de la hueloma. Gracias por tu discreción, portadora del ágila. Crisis tiene ojos y oídos dispuestos por todo el santuario. ¿Qué más me puedes contar de la espartana y su criatura? La mujer dejó la manta del bebé. Tratamos de devolvérsela, pero su dolor era demasiado grande y no la quiso. ¿A dónde fue luego? ¿Qué le sucedió a la criatura? Crisis tenía razón. Conocías las normas, Timoxeno. Y ahora conocerás su ira. Pleistos, por favor. Déjame a mí, sacerdote. Yo me ocuparé de estos dos. Pues como siempre va a haber aquí candela de la buena. Hay putos escudos, qué pesados, tío. Hay una habilidad que es para quitar escudos, pero... No la he desbloqueado, porque tampoco es... O sea, los escudos molestan, pero bueno. O sea, a lo mejor debería desbloquearla ya. Porque te tocan un poco las pelotas. No es que sean definitivos. Porque con una habilidad... Una habilidad fuerte las jodes. Pero aún así, joder, qué pesado, tío. Vale, vale. Uno muerto. Es que con esta habilidad, tío, ya puede tener escudo. Puede tener lo que quiera, que le reviente igual. Ahí, joder. Cabrona. Toma, patadón. Hijo de putz. Y el golpe de gracia. Creo que ya está, ¿no? Voy a ver si puedo saquear a los otros. Creo que no. Pero ya está. Ah, bueno, claro que se ha completado la misión ya. Así que ya no tengo que hacer nada más aquí. ¿No? Entonces, pues... Voy a... Voy a por la tercera mini misión que teníamos que hacer aquí. Porque aquí ya no tenemos nada que hacer. Así que hasta ahora. Pues bueno, aquí estamos. En el sitio este de... Esta especie de chaborillas. A ver si podemos echar la mano. ¡Oh, pobre hija! Llegaron muchos atenienses enfermos a Largólide. Y pocos han vuelto. Esta pobre comparte su enfermedad. ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Me avisaron de que vendría alguien con un águila. Solo busca dracmas a cambio de sangre. Perdemos el tiempo, sacerdote. Ya habrá tiempo de discutir cuando la chica tenga sus necesidades cubiertas. Su enfermedad parece impurable. Y se está extendiendo. Los sacrificios no han llamado la atención de los dioses. Cerdos, cabras... Nada es de su agrado. Necesitamos una bestia cuya sangre avive las llamas para que Asclepio las vea. ¿Qué animal tenías en mente? Han llegado rumores de un toro blanco como la nieve que anda por los alrededores del santuario. Ve al oeste, hacia la costa, y tráemelo con vida. Ofreceremos a los dioses un sacrificio que no podrán ignorar. Es conmovedor ver cómo has ayudado a esa gente, pero sé por qué has venido. Crisis nos hizo jurar a todos los sacerdotes que cuando llegase la mistios portadora del águila, callaríamos o moriríamos. Pero mis juramentos son hacia los dioses y los enfermos. Os conseguiré ese toro. Vale, pues vamos a hacer un corazón por una cabeza. Vamos a coger al toro ese bravo, ese torito bravo, y volvemos rápido, ¿qué os parece? Vale, pues aquí estamos, el campamento. A ver, ¿qué encontramos? Dos generales. El toro blanco. ¿Qué significa eso de llego tarde? ¿Es que se lo han cargado? ¿Se han cargado mi torito? Mi torito guapo. Que lleva botines y no va descalzo. No me lo puedo cargar de una hostia, lo cual me parece indignante. Muy indignante. Piego guapo, ¿no? Así se lo ha comentado. Ahora viene el otro élite y una cabra. Dos élites y una cabra. La nueva película de... Pega alegremente. Pero no es suficiente para derrotarnos. Joder, menina hostia para dejar de pegarle a los tíos. Hija de puch. Muy movilita, es que sí. Venga, super habilidad y no lo tenemos casi. Ok, vale. Pues vamos para abajo, que es donde está el torito guapo. Estaba mirando a ver si había algún cofre o alguna cosa de esas, pero... Ahí hay un cautivo. Venga, vamos a liberarme ya que estamos. ¡Hala! Eres libre como el mar. Libre como el sol cuando amanece. Eres libre. Hostia, se lo han cargado. Se han cargado mi torito guapo. Me cago en la leche. Hijos de puch. Bueno, pues vamos a... Vamos a recuperar lo que podamos. En cuenta, recupera el toro sagrado. No sé... Como no lo cojamos en trocitos pequeños, no sé cómo no lo vamos a llevar. Pero bueno. Este tío se está moviendo. A ver si se va... O se queda por aquí cerca. Le puedo hacer ahí un asesinato letal. Ah, vale. Se sube. Pues ya. Lo tenemos. Voy a bajar y voy a asesinarlo... De la manera canónica. Tendrá que bastar su corazón para hacer el sacrificio. Sí. Ya sabéis que han dicho que para que el sacrificio se haga bien, tiene que sacrificarse voluntariamente. Oh, qué sensación más rara. Lo cual me deja un poco sorprendido porque no creo que haya ningún animal que diga... Si quieren el toro entero, que vengan ellos a por él. Eso. Pues eso, que no creo que haya ningún animal que diga que quiere sacrificarse voluntariamente, pero bueno. En fin, vamos hacia allá y a ver qué nos dicen. Ayuda a nuestra pobre hija. ¿La misma? ¿Encontraste el toro blanco? No pude traerlo con vida, pero he conseguido arrancarle el corazón. No será suficiente para complacer a Asclepio. La bestia murió contra su voluntad y solo un corazón no nos permitirá rezar por más de una vida. Por favor, mis dios. El toro blanco que mataste era mío. Y mi granja abastece a media argólide. Si muero, habrá hambre. Te lo suplico. Mi esposo falleció víctima de esta enfermedad. Tengo dos hijos. ¿Quién cuidará de ellos si muero? Soy rica y pagaré por tu bendición. No pasa nada. Ofréceles el sacrificio. Tú provocaste esto. Decide qué oración será oída por los dioses. Sé cómo se siente esta niña, pequeña y abandonada. Reza por ella. Lamentarás esto. Una decisión difícil, mis dios. Pero ya está tomada. El resto está en manos de los dioses. Yo ya cumplí, sacerdote. La mujer espartana que buscas. ¿La conociste? Su visita al santuario es legendaria, pero fue antes de entrar yo. El hombre que buscas es Midón, el venerable sacerdote. Solía hablar mucho de ella antes de cortarse la lengua, eso sí. ¿Se cortó la lengua? Cuando no está curando a los enfermos, está en la casa de invitados. Pasa mucho tiempo siendo atendido por la servidumbre. Gracias. No olvidaré que me has ayudado. Y esta gente tampoco olvidará que la ayudaste. Vale, pues ya hemos completado las tres mini misiones estas que nos daba de Hipócrates. Y ahora me imagino que ahora tenemos que ir a buscar a Midón. Así que, bueno, no está muy lejos, pero vamos a teletransportarnos y a ver qué nos cuenta. Vale, esta es la casa donde está Midón y está bastante llena de piña. Es sospechoso, ¿no? Nos parece. Vamos a ver. Está ahí. Hay varios, sí. En fin. No hay más soldados. Lo que me señala el águila es el tesoro o algo así. Pero bueno. Por aquí, por la puerta, quizás muy descarado. A ver, por aquí. Porque no sé si voy a poder cargarme a este justo. Además, esto otro está ahí mirando. No sé si me va a ver. Si salto del estatus, me verán. Oye, perfecto. No me he venido. Rápido, rápido. Vamos a interactuar. Aquí. ¡Guardias! Están muertos. Tú tienes que ser Midón. No puede hablar. Eso dicen. He venido para averiguar por qué. La culpa es de crisis. Creía que se lo había hecho solo. Quiso demostrar su lealtad. ¿Por qué querría crisis que un sacerdote anciano se cortase la lengua? Midón es muy afectuoso y generoso. Quiero que me responda él. No tú. Háblame de la mujer de Esparta y su bebé. Solo te responderá, sí o no. Ya sé por qué crisis te hizo cortar la lengua. La noche en que mi madre trajo aquí a mi hermano, tus sacerdoces y tú le disteis por muerto. Y a crisis no le gustaba que contases la historia. ¡No fue eso lo que pasó! ¿Y tú qué sabes? Eras demasiado joven, no estabas allí. Me contó la historia muchas veces antes de que esa bruja le robase la voz. Trató de salvar al bebé. Hizo todo lo que pudo. No te creo. ¿Cómo que ha muerto? ¿Ha muerto mi bebé? No sé qué decir. Ha sido una suerte que haya sobrevivido tanto tiempo. Ha sido una caída devastadora. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Escucha, no podemos hacer nada más por ti. Será mejor que sigas tu camino. Alabada sea Hera. Se han ido. Los dos se han ido. Lloró por esa mujer espartana tan lejos de su hogar. Su bebé apenas reconocible, luchando por respirar. Dímelo, por favor. Necesito saber. Ni siquiera Apolo pudo salvar a la criatura. Mi don me contó cómo lloraba la espartana. Sostuvo al bebé en sus manos y le cantó hasta dejarlo en manos de los dioses. Crisis se llevó al bebé, ¿verdad? Y te hizo cortar la lengua para ocultar la verdad. ¿Dónde está Crisis? Hay un altar al que llevan a los bebés enfermos para que sean sanados. Llevó allí a la criatura. Búscalo junto a la estatua de Apolo Maleatas y encontrarás a Crisis. La gente busca sanación en este santuario, pero yo solo veo a gente muriendo sin esperanza, sacerdotes sin lengua y bebés en las manos de una loca. Mi madre fue una necia al confiar en vosotros. Voy a encontrar a Crisis y va a pagar por lo que hizo. ¡Silencio! ¡Que era bendiga a nuestra sagrada familia! ¡Ay, corre, corre! Aparece el menolito. A esta vez no es necesario matarlo. Así que vamos a hacer la de cenizas a las cenizas. Y vamos a... A ir a buscar a... Pues eso, a los niños estos. Donde mataban a los niños, los sacrificaban. Así que, bueno, para no tener que comernos todo el caminito, pues vamos a cortar y nos vemos ahí. Hasta ahora. Vale, pues este está aquí justo arriba. Vamos a ver qué hay en el altar. A ver si nos encontramos a... A Crisis. Ha sonado un sonido de un bebé, ¿no? Ayuda al bebé que llora. Esto, evidentemente, es una trampa. Es una trampa chunguísima, pero es una trampa. Así que vamos a... Tenemos que ir igualmente. O sea que no podemos hacer nada. Y supongo estará Crisis ahí. Y espero poder masacrarle o masacrarla. Vamos a ver. A ver esta que pega. Es muy rápida. Pero... Nosotros molamolos. El águila ha estado distrayendo al gigantón aquel. Y eso nos ha dado tiempo para ver... Para dejar a esta medio muerta ya. Perfecto. Y ahora podemos encargarnos de este. Que va a seguir siendo duvete. No te digo yo que no, pero bueno. Mejor de uno en uno que de dos en dos. Más fácil. Toma. Esta idea ha pegado una perrada. En fin. Ya está. Ya podemos entrar y a ver qué pasa. Tu familia lleva la muerte en la sangre. Gran portadora del águila. No te atrevas a hablar de mi familia, víbora. Todavía recuerdo la noche en que tu madre me trajo al bebé. Esa cosa triste y lastimera, llorando bajo la lluvia. Si hubiese sabido entonces que mi reina tuvo dos hijos. Pero aquí estás. Toda mi familia reunida. Dejaste a mi madre creer que había muerto. Es que lo estaba. Oh, cómo lloraba cuando su pequeño corazón dejó de latir. Pero yo me hice cargo de él. Lo traje a este mismo altar. Y clamé a los dioses para que perdonasen su vida. Y me escucharon. Atravesaré tu garganta con mi lanza para que pagues el dolor causado. El mundo es dolor. Yo le di fuerza a Deimos para afrontarlo. Tu madre era una debilucha que clamaba a los dioses como un cerdo en un altar. Yo soy más madre de su hijo de lo que ella será jamás. Y también puedo ser la tuya portadora del águila. Esto va más allá de mi familia. Tu culto y tú pretendéis destruir el mundo griego. Vuestra llegada es heraldo de sufrimiento. ¿Amenazas por matarme cubierta de sangre? ¿Y hablas de sufrimiento? Eres una asesina, igual que tu hermano. Mira, te voy a enseñar. ¡Mi hijo! ¿Este bebé es tuyo? Estaba muriendo. Crisis me hizo traer una ofrenda para que Hera cuidase de él. Crisis incendió el templo con el niño y conmigo dentro. Crisis sirve a Hera y solo hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¡Tu bebé podría haber ardido! Y lo salvaste. Bendita seas portadora del águila. No sé si salvar a ese bebé ha sido lo correcto. El imperio de terror de Crisis debe terminar. Si lo que dijo Crisis es cierto, mi Rina cree que mi hermano murió hace mucho. Creo que ya tengo suficiente información. Debería volver a Atenas y visitar a Spacia. No dejaré escapar a Crisis. Mataré a esa malaca. Vale, pues hemos acabado la misión principal de este sitio. Pero por lo que tengo entendido, ahora podemos hacer una secundaria que nos ayuda para matar a Crisis realmente. Ahora ha huido y vamos a cogerla y vamos a hacerla. Así que vamos y nos vemos ahora. Vale, aquí está la misión secundaria que se coge justo en la entrada de la ciudad. Ya voy a coger esto primero. Que el oricalco es muy pereciado y muy escaso. ¡Por favor! ¡Tengo una hija! ¡Debes ayudarnos! ¡Encontraré a tu marido y a los bandidos! Vale, pues ya la hemos cogido. La muerte nos llega a todos. La misión para matar a Crisis. Así que me voy a teletransportar. Bueno, no. Está muy cerca. Realmente son 70 metros. Así que no me voy a teletransportar. Y vamos a... Vamos a vengarnos de esta hija de punch. No hay nadie. Pero está claro que es una trampa. Aquí hay algo. En cuanto salvaste a la niña, lo supe. No puedes evitar hacer lo correcto, ¿eh? Crisis. ¿Lo has matado para tender una trampa? Es un honor dar la vida por la suma sacerdotisa de Hera. Murió de buen grado. Sin él, ahora puede entrar alguien en mi consejo. No es tarde para venir con nosotros. Te has vuelto loca, Crisis. Es una locura. Un mundo en el que una asesina como tú es una heroína. Eso sí es una locura. Tú ayudaste a forjar ese mundo. Yo lo desbarataré. Muy bien. Si quieres ser un agente del caos. Si quieres ser una asesina. Mata, muchacha. Vale, pues vamos a por atrás. Mira, a ver. Está atacando un lobo. Qué bueno, tío. A ver. El lobo se está pegando con Crisis. Le ha quitado media barra el lobo, ¿eh, tío? El lobo se ha cargado. Casi se carga a Crisis el solo, tío. Muy bueno, ya está. Adiós, Crisis. Y si os fijáis, los dos soldados son los mismos que estaban antes en la entrada del sitio donde han quemado el... ¿Dónde estaba el bebé? Una... Rápido. Uy, uy, que me matan, tío. Joder. Pero qué locura. ¿Y cómo me ha pegado tantísimo, tío? A ver. A ver si me activa las vidas, joder. Que me cago en la puta. Pero ¿y esto? Venga. Sube adrenalina, tío. Sube más rápido. Por favor. Sube más rápido la adrenalina. Ay, ay. Ahora me vuelvo en el día, menos mal. Es que si no pegas, la adrenalina sube más lenta. A ver, claro. Si pego, me acerco y me quitan un montón de vidas. Venga, que esto lo tenemos ya. Ay, ay, quiero dejar un punto de vida. Vale, muertos. Perfecto. Ay, pero te quieres morir, ya. Esta tía no para, eh. De dar saltitos y historias, tío. Qué pesa, tío. Eres vos pesa, prima. Toma. Toma. Uy, uy, que me la feo me va a matar haciendo el tonto. Toma, toma. En la cabezota, pumba. En la cabezota, pumba. Hay que sacar primero al grandullón. Y luego vamos a por crisis. ¡Tú serpiente rastrera! No me detendré hasta que todos los miembros del culto se hayan cruzado con mi lanza. Os borraré de la paz de la tierra. Por mi madre y por todas las familias que has destruido. Bueno, chicos, pues ya nos lo hemos pasado. Nos hemos pasado esta zona. Hemos matado a Cris y lo hemos hecho todo. Espero que os esté gustando. Dadle un like si es así. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!